Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy está súper nublado y en días como hoy, pues hay que hacer scrap. Vamos a hacer un libro de firmas de cumpleaños para una niña que, aunque no se llama Alicia, está rodeada de maravillas. Vamos a ello. ¡Gracias! En un cartón de 30x30 dibujaremos un sombrero como mejor podamos, ocupando todo el alto y usando un ancho de 21cm aproximadamente. ¡Gracias! 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 pegaremos las tintas por el interior de las portadas con silicona caliente pero hay que tener en cuenta que ahí no podremos encuadernar con la cinch hay que ver como las colocamos para que luego no nos moleste, que es lo que me ha pasado a mi y he tenido que volverme loca ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya está seco ahora con el cútex vamos a ir cortando despacito alrededor y dejarlo limpio Y ahora haremos la parte trasera de la portada Mientras la parte trasera de la portada se seca, voy a ir decorando la parte trasera Y ahora haremos la parte trasera de la portada ¡Gracias por ver el video! 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 Pues ahora le pondré anillas Para no ponerle toda la tira que queda muy libreta Voy a ponerle, pues no sé, quizás seis por cada lado Un poquito más hacia los extremos ¡Gracias por ver el video! Así que voy a ponerle, así que voy a tener que buscar otra manera de ponerlo porque creo que debería llevar este tipo de anillas ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!